Es fin de semana y como casi todos la afición de Tigres llenará el estadio, pero esta vez hay un detalle, no es aquí, es aquí en el Alfonso Lastras. Bienvenidos al día de la invasión Pig. La historia comenzó en su casa, el universitario. Aquí arrancaron los 517 kilómetros de Monterrey a San Luis Potosí. El asalto fue por carretera, un camino colmado de friños. Es de familias. 18. 18, son una familia ustedes, todos son familias. Completa. Directo hasta mi esposo, sí. La invasión Tigres. La invasión, vamos a ganar 3-0. Hasta las borras. Con algunos incidentes que nunca mermaron el ánimo. Así fueron las 6 horas de carretera en coche, camionetas y 286 autobuses, siempre escoltados, resguardados por un operativo federal y estatal que funcionó a la perfección. Con un negrito en el arroz, algunos camiones apedreados. En la ciudad la invasión había comenzado, por todos lados había playeras de Tigres. El punto de reunión fue afuera del estadio, un interminable estacionamiento de autobuses. Que formó un mar azul y amarillo arribando a la que por un día fue su casa. Los visitantes en su propio hogar, afición de San Luis, increíbles, nunca antes habían vivido algo así. Y no ocultaban su molestia. Fue ahí, afuera del Alfonso Lastras, donde quedó muy en claro con cada porra, cada grito, cada sonrisa, cada disfraz, que la invasión Tigres había sido un éxito en toda la extensión de la palabra. Adentro, la impresión fue mayor, era auténticamente el estadio universitario en San Luis Potosí. Ellos empezaron en las redes sociales a organizarse, y dijeron, vamos a hacer un récord en San Luis. Mientras el Alfonso Lastras servía en emociones afuera, se quedaron los que acostumbraban ser locales. Eso provocó problemas, una fuerte bronca entre aficionados, que sin boleto, veían el fuego en un bar. En la cancha no se enteraron, todo fue fiesta de Tigres. Un día inolvidable para la afición felina, los Tigres vinieron, vieron y vencieron. Y así fue como la invasión tuvo su recompensa.